Estuvimos en Bermejo, ahí en el departamento de Guaymallén, en un tambo. Tenemos que recordar que en la provincia, en un momento, en una época, hace muchos años atrás, había cerca de 30 tambos o más. Sin embargo, por la poca rentabilidad del sector, acá se fueron perdiendo y han quedado solamente tres. Uno en San Martín, que es Capellano, otro en La Valle, en la zona de 3 de Mayo, y este, que están viendo en este momento, que fuimos ahí en Guaymallén, que se llama Huércio, justamente de Leonardo Huércio. Ellos trabajan en esto desde hace aproximadamente 40 años. Sí trabajan con una firma local porque mucha leche de la que viene, viene de otros lugares de Argentina y esto, recordemos, que ha provocado justamente el desabastecimiento en algunos productos. ¿Vos sabés qué fue? Y les cuento a los dos. Voy a comprar el pack de leche, que vienen como 12, 10, 12 leches, a dos, tres lugares mayoristas. Con las marcas conocidas. Sí, de primera marca o segunda marca. No había. No había directamente. Me digo, hoy es viernes, entre miércoles y jueves. Bueno, eso le está pasando a muchos consumidores. No hay. ¿Por qué? Le pregunto al vendedor. Me dice, muchos prefieren exportarla. Ese es el otro punto. O que no llega por cuestiones climáticas y el otro que se ha dedicado también a la exportación. Y Armonía, por ejemplo, que es una marca que está dentro de los precios cuidados, directamente no se encuentra. Así que está por un lado el tema de que no se encuentran determinados lácteos, principalmente esto que tiene que ver con leche y con yogur. Y por otro lado, esto que vamos viendo y que están viendo ahora, que es la cola, ¿no? Que tiene que ver con la gente que va a estos tambos porque encuentra, la verdad que la leche la encuentra a mitad de precio. La que sale 40, 47 o más, porque alguna se paga hasta 60 pesos el litro, en el tambo se paga a 20 pesos. Un precio realmente económico para la economía familiar. Es la mitad o más de precio. Y así es el queso y las otras cosas que también encontramos. ¿Tenés que llevar tu envase o ellos te dan el envase? No, vos tenés que llevar tu envase.